Señoras y señores, bienvenidos a un programa más con el chino, el podcast de confesiones con el chino. Seguramente me estás escuchando en este momento o me estás viendo a la hora de la comida porque hashtag te sientes solo, hashtag estás peleada con tu familia, entonces quieres comer solo en tu cuarto o sola en tu habitación. Y pues bueno, estás viendo este bonito podcast, ¿verdad? Y obviamente las personas que nos están viendo saben perfectamente quién es la invitada, la invitadaza del día de hoy. Pero tú que seguramente me estás escuchando mientras lavastrastes, mientras estás barriendo, mientras estás haciendo, ¿qué será? El delicioso, qué sé yo, ¿verdad? Es el día de hoy un día muy especial porque tenemos de invitadaza nada más. Y nada menos que a Maritere Braga. Yo sé que en este momento ustedes están escuchando aplausos porque pues el maravilloso editor siempre se luce y pone aplausos cuando yo salgo en todos los videos. ¡Al huevo! Es una reata. ¡Hola amigos! Tengo miedo porque esto de confesiones con el chino, la verdad es que hace tiempo que como que no me sentaba en frente a una cámara con el chino. Y como siempre que nos sentamos a platicar nos decimos cosas horribles, tengo miedo. Realmente tengo miedo de lo que vaya a pasar hoy, pero pues ya. No, es que ustedes no conocen para la gente, hay gente que va a decir, no mames, ¿quién es Maritere Braga? O sea, señoras y señores, Maritere Braga tiene un séquito de seguidoras que es Bragueritas Fans, que seguramente nos van a escuchar en este momento. Que seguramente están viendo este video en este momento, así que cuidado con lo que dices de ellas, porque son un ejército, ¿eh? Yo creo que Bragueritas Fans tienen como que un altar en su casa, donde le rezan siempre a la diosa Maritere Braga. Miren a la princesa Maritere Braga, acaba de subir una foto tremenda. Pues no me rezan, pero lo que sí te puedo decir es que están al pie del cañón, yo te aseguro que hoy están acá y te lo van a poner. Ah, bien, bien, saludos a las Bragueritas Fans, muy bien, las amo, bien, bien, bien. Oye, pues el día de hoy vamos a tocar un tema bastante interesante, bastante controversial y bastante sentimental, nene. ¿Por qué? Porque se trata de las relaciones perfectas en redes sociales. ¿No te ha tocado que a veces ves esas relaciones perfectas en redes sociales? Así que, ay, mi amor, desde que llegaste a mi mundo se volvió más hermoso, más bello. Sin ti yo no sé qué hubiera hecho. Sería como un barco a la deriva que va navegando sin rumbo en el mundo. Pero contigo yo soy una sola persona. Somos hashtag un equipo. Nuestro amor es perfecto. O sea, ¿tú qué piensas cuando lees algo así en internet? Que es una mamada que seguramente se pelean a cada rato los hijueputas. Pero es que, a ver, o sea, digo, una cosa es que te pelees a cada rato. Sí puede ser que te pelees a cada rato, pero puede ser que estés felizmente con tu pareja con la que te peleas a cada rato. De eso a que sea perfecto, pues no. Es que es una pendejada, o sea, realmente creo que hoy en hoy, o sea, hoy por hoy, la gente está traumada en redes sociales. La gente quiere una relación perfecta. Quiere una relación como la de Camilo y la otra. Evaluna. Y Evaluna. Pero te voy a decir una cosa. Yo creo que eso no es tanta culpa. Bueno, ahí me voy a meter en un tema polémico para ver qué opinas tú. O sea, yo pienso que eso no es tanta culpa de los que comparten su vida en redes sociales, sino de las personas que idealizan eso. Porque al final le cuentas, pues tú eres un artista ánimo que compartas en el momento en el que te peleas. Obviamente tú, obvio vas a compartir lo bonito. Oye, eso sería real. Yo estoy esperando a la pareja del internet que comparta. ¡Oye, mi novio me grito! ¿Te imaginas que Evaluna se despierte en la mañana, graba una InstaStory? Este cabrón, este baboso, no le jaló la llave al vacín cuando hizo pipí. O una cosa así, o sea, toda histérica. ¿Por qué no pones la toalla en su lugar? Obviamente no. Pues es que la neta estaría toda madre. O sea, que una perdera relación, por ejemplo, con esas mamadas de tipo de relación, se me viene a la mente la relación de Brian Shaw y Dacia Huesca. Que se grababan hasta cuando se echaban pedos, cuando se peleaban. Entonces era como una tipo de relación. Pero también se los comía la gente. Claro que sí, pero esa es una relación real, verdadera. Que dices, bueno, no hay pedo. Porque, ¿sí o no? O sea, ahorita todos los chiquitos dicen, no mames, yo necesito a una mujer. Tengo ganas de estar acompañado de pizzita, playita, acampar bajo las estrellas. Y una pareja que juegue conmigo, Aemon Oz, todo el tiempo. Con sus mejores amigos también, incluidos. Pero ve cómo va pasando. O sea, se cuenta en su momento. Todo el mundo estaba enloquecido con... A ver, dime tú, ¿cuál fue la relación de internet? Que por muchísimo tiempo, antes de que llegaran Camilo y Evaluna. Fue así de que, ay, yo quiero una relación como la de ellos. Y más las mujeres. Yo quiero un hombre como él. Lo necesito a mi lado. ¿Qué relación era? Guay, no sé. Ya pones en jaque porque soy malísimo. Pasa mal. Obviamente, seguramente la gente que nos está viendo lo sabe. Durante años la relación de Aislinn Dervés con Mauricio Ockman. Era como Camilo y Evaluna. Era así de que yo quiero... Ah, sí es cierto. Quiero un hombre como él. Si no me vas a despertar como Mauricio Ockman, despierta Aislinn Dervés. No quiero nada. Y cosas así, mira. De hecho, este, Mauricio Ockman. Ockman. ¿Es Ockman o es Ockman? Ockman. Ockman. Mauricio Ockman. Veo que hasta le comentaba ahí sus fotitos. De que si tu novio no te comenta así, es que no te quiere. O por ejemplo... Sí, hicieron un post con todos los comentarios que él le ponía debajo de sus fotos. Yo me topé unos memes donde decía... El novio y Mauricio subía fotos con Aislinn. Ajá. Y después me tomaba... Después había otro post en donde Aislinn subía fotos solamente de ella. Ah, sí, pero eso fue cuando ya estaban acabando, ¿eh? Cuando ya se veía venir la situación. Porque así son todas las mujeres, ¿verdad? Son buenísimas para reclamar. Ay, sube una foto conmigo, mi amor. Tienes que subir una foto donde salgamos juntos los dos y nos veamos felices. Ajá, pero eso sí. Eso sí. Yo voy a subir una foto mía sola en bikini mostrando media nalga de eso. Para los likes. Ajá. Porque, oye, después un hombre se pone dramático y le reclama. Oye, ¿y por qué? ¿Y por qué no me presumas a mí? Ay, mi amor. O sea... ¿Por qué tú no me presumes a mí tampoco? Ay, pero también dicen... Ah, es que siempre salgo mal cuando tú estás. Como que algo me estorbas, ¿sí? Tú, hijo puta. Pero es que... O sea, tú como... Ah, eso sí, no se los conté. Pero también no estamos con cualquier persona, así que... Ah, puta, pues, Marieta de Braga, pues, es este... Te puedo decir influencer, creador de contenido. ¿Cómo te puedes, este... Actriz, cantante. De todo un poco. La que rasca un poco de todos lados. Bueno, pues, la que rasca de todo. La que rasca todo. Sí, rasco mucho, la verdad. La que ha rascado muchísimo. Sí, pues, no solamente... La grande, la que rasca. No, no solamente se dedica al... Pues, a este mundo de la farándula, de la artisteada, donde casi no hay víboras, ¿verdad? Se dedica... Ahora ella realmente estudió, si no me equivoco, la carrera en psicología, con maestría en... Bueno, mi maestría es en clínica infantil. Ajá. Y tengo una especialidad en arteterapia también. ¡Chique su madre! No sé qué significa arteterapia, pero se escucha poca madre, ¿verdad? Ok. ¿Qué es arteterapia? Pues, es utilizar la herramienta del arte con fines terapéuticos para las personas. Cualquier tipo de arte. Ah, sí, pues, sí tenía sentido, ¿verdad? Pues, bueno, por eso, por eso el punto de vista de Mariter es como que más... No es una chiquita como que, ah, como ya viví mucho y ya tuve muchos novios, te puedo aconsejar. Porque luego, luego salen un chingo, un chingo de chamacas que dicen, es que yo ya viví mucho. Hashtag Pamela 19 años. Acaba de comprar su post-day. Pero, pero, pues, realmente, ¿tú qué piensas o qué le dices a esas generaciones que neta no se ven con una pareja que no sea tan, pero tan perfecta como las redes sociales? Pues, fíjate que lo, yo creo que lo más importante es ubicar, que yo creo que cada vez más la gente lo ubica, pero se nos olvida, porque nos envolvemos en ese mundo de las redes sociales. Evidentemente, tú sabes, todas las personas sabemos que lo que se ve en redes sociales es solo una parte de cualquier persona. O sea, es una parte del día de una persona, es una parte de la personalidad, porque inclusive, aunque te muestres muy auténtico, pues, digo, hay una parte, no vas a, como decimos, no vas a agarrar el celular en el momento en el que más enojado estés con el mundo. A lo mejor alguna circunstancia o tú vas a elegir lo que vas a mostrar de ti, pero no todo. Entonces, tratar de idealizar algo que estás viendo en redes sociales, yo creo que eso sería lo más importante, como que ponerte un freno de decir, y aplica en todos los temas, no solamente en las relaciones, sobre todo en las mujeres. Las mujeres nos la pasamos en redes sociales comparándonos con otras mujeres. Que si tiene el novio más guapo, que si tiene la ropa más bonita, que si tiene el cuerpo más delgado, que si tiene la cara más bonita, las pestañas más largas, el cabello más largo, el cabello más cuidado, es una locura. O sea, si tú te la pasas comparándote con lo que ves en redes sociales, simplemente no duermes, o sea, te vuelves loca. Pues creo que eso casi los hombres que no lo hacemos, ¿verdad? Claro que no, porque eso nos vale madre si apestan, si tienen el pelo largo, las uñas, pacan los dientes. Yo veo, por ejemplo, fotos así de que, ay, aquí con mi novio, y digo, mata más feo, su hijoputa. Seguramente lo quieren porque tiene dinero, y ya. Ay, lo ves ahí todo jodido. Pero, por ejemplo, donde sí nos preocupamos, por ejemplo, a mí me he preocupado un chingo de veces, que de pronto una chiquita comparte un, este, no sé, una imagen de internet, en donde dice, si mi novio no me regala esto, si la persona con la cual voy a estar saliendo, o va a ser mi novio, no me da esto, no quiero nada. ¿Y qué es? Puta, doscientas rosas, un viaje a San Cristóbal de las Casas, este, ¿qué más? Dos boletos de avión, eh, que, no sé, o sea, unas mamadas, y tú dices, tu puta, así como me da ganas de mandar un mensaje, oye, este, no hay chance, ¿verdad? Si no tengo ni un peso, ¿verdad? Pero fíjate, lo más grave, no es, te repito, lo más grave no es quienes lo muestran, y luego quienes lo idealizan, hay vatos que sí lo intentan, ¿eh? Hay vatos que, mira, ven esas cosas y dicen, ¿qué quieres, mi reina? ¿Tu viaje? Te lo pago, te lo pago, y mira. No sale bien, no sale, no hacen caso, no hacen caso. Escuchen, escuchen, esas son puras pendejadas, son puras mamadas, puras chulerías, como diría mi maestra de la prepa, pura chulería el hecho de que, ay, es que a la mujer se le conquista con cosas, no, nada que ver cuántos hombres no conocemos, que puta, llevan serenata, llevan rosas, llevan chocolate, les compran mamada y media, y luego la chiquita está por interés, solo una vez que pasa todo ese desmadre, jala, nene, si algún día te quedas sin dinero, ¿tú crees que esa chiquita va a decir, ay, no, pues pobrecito, vamos a trabajar y entre los dos vamos a ayudarnos? Son muy pocas, son muy pocas las que se arriesgan, porque, pues, tú lo sabes, ¿verdad? Tú tienes una relación, pues, de altas y bajas. Entonces, por eso, por eso quiero que hagas hincapié ahí, o sea, que confieses realmente que una mujer, o sea, no más que una mujer, una persona en la relación, cuando estás jodido, ahí te das cuenta si realmente, si está contigo, vale la pena, y si no está contigo, pues chinga su madre, la que sigue o el que sigue. Claro, porque además estás hablando, ahorita estás hablando económicamente, pero pues en una relación se pasan por muchos momentos, puedes estar jodido económicamente, o jodido en un mal momento, anímicamente, o sea, y es ahí donde realmente se valora si la persona que está contigo quiere o no quiere, ¿no? Porque puede que, a lo mejor, en una buena etapa de dinero y de buena estabilidad, sí te quiera, pero, y que, sí tienes dinero, pero, por ejemplo, estás deprimido, y no quieres nada, y la vieja dice, no, pues yo así no quiero, así ya me voy, o el güey dice, no, yo así no quiero, ya me voy, deprimido, ¿para qué me sirve? O sea, hay muchas cosas que pueden definir, pero fíjate que yo creo que las personas lo sabemos, y solo nos hacemos güeyes o, o, pues sí, yo decía, hay algo dentro de ti que te dice esta, esta relación, no, no es, pero tú, ay, pero como hombre nos gusta potas, ay, ni pedo, o sea, tú sabes que ahí no es, pero como te gusta el fundillo, ay, le vas a ir a meter, a meter, a meter, a meter, a meter, a la piñata a tu cabeza, yo decía, yo decía ahorita lo de Maritere, porque, pues, su marido, pues, está muy feo, digo, no, qué bueno que no está aquí, ¿verdad? Pero sí está feo, feo, feo. Tú no has escuchado, ¿cómo te atreves? O sea, mi marido es como el doble de Zac Efron, en la calle lo confunden. ¿Sí? Te lo juro, de verdad, o sea, vamos caminando por la calle, neta, de verdad, le piden fotos, así de, obvio, tú eres Zac, ¿verdad? Sí, Zac, pero actual, que se enamoró de, por ejemplo, esa mamada de, de que Zac Efron, ahorita su nueva novia, es una mesera. Ya lo ves. Y la bola de chiquitas, ay, ¿cómo no soy mesera y me encuentro, no sé, a, a, ¿cómo se llama? A Calvin, no Calvin, este, el que arma su computadora. Ah, es. Henry Cavill. Henry Cavill, ajá. Así, ¿cómo, cómo, cómo no soy la persona que atiende a Henry Cavill para que yo me vuelva a su novia, a su esposa? Henry Cavill, ¿no es Calvin? Es Henry Cavill, ¿no? Sí, el que arma, ¿cómo se llama Oscar? El que arma computadoras. El que arma computadoras. El que arma computadores a domicilio, ¿cómo se llama? El que arma más actual de la época. El mejor, el único gamer que conocen las chiquitas. Henry Cavill. Henry Cavill. Henry Cavill, caramba. Ahí está. Ajá. Ani Cavill. Y, 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 pues, este tema de, yo creo que más bien el, 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 el esperanzarse o el decir, mi pareja tiene que. Pero es que Henry Cavill hasta aquí, cabrón. Pues sí, tú como hombre. Tú también tú lo ves y no te deja. Yo, yo, yo la neta, es como ver mi visión personal, ¿eh? Ajá. Yo, por ejemplo, veo a, a Esther Espósito y Alejandro Spacer. No, no busco a quién darle, porque pues era una pareja. Ay, yo sí, a Esther mil veces, no manches. O sea, ¿cómo te atreves? Claro que no. Pero, por ejemplo, ahorita estamos mencionando a un chingo de parejitas que todo mundo dice, ay, no mames, son lo mejor del mundo. ¿Qué hubiera pasado si Esther Espósito hubiera escogido a, no sé, no, bueno, no te vayas lejos? ¿Qué pasó cuando Belinda escogió a Cristian Nodal? No mames, está prieto, está chapado. A ver, Belinda, porque también. Lo van a mandar a la chingada. Es la típica relación de amar, te duele. Destrózalos, velo. Que, o sea, tú crees, vamos a empezar con este, Esther Espósito y Alejandro Spacer. Ajá. Ellos tienen una relación de lejos, es un amor de lejos. Los idealizan y, ay, ella guapísima, él guapísimo. ¿Qué? O sea, pasan, no sé, quince de treinta días separados, se ven como quince días y quince días. ¿Tú crees que? Tremendo forro y tremendo forro. Ay, sí. Felices los ocho, seguramente. Seguro es petrolero, ¿no? O sea, felices los ocho, la veo una semana y los dos. A ver, a ver, hablando de ese desmayo, ¿tú crees que sí? O sea, si, si dejas quince solitas, quince días solita tu pareja, ¿tú crees que vaya a hacer algo? A lo mejor si la dejas solamente quince días. No, espérate. O sea, si es, ah, oye, me voy quince días, pues no, no necesariamente. Pero si tienes una relación en la que pasas quince días con ella y quince días lejos, no estoy diciendo que es una garantía de que no se puede, porque hay relaciones que se llevan así muchos años. Yo creo que tiene que ver con en qué momento de la relación pase. Si ya tienes una relación estable y es un momento por el que pasan, puede que, o sea, puede ser que la pareja logre brincarlo porque ya están bien afianzados, pero una relación que comienza siendo amor de lejos, no, hombre, está. Amor de lejos, amor de pendejos. Amor de lejos, felices los cuatro, así bien nos va. Si no, los ocho, a los doce. Está bien, coño, al final del día, pues cada quien como que sabe que, si los dos saben que pero, pero no dice nada. Eso también es válido. Es válido. Se hace un pendejo nada más. Ah, pues la gente estamos cogiendo con otros, ¿no? Fíjate que no es hacerse pendejo. Hay muchas relaciones que funcionan así y que sobrepasan esos momentos, o sea, los logran vencer justamente por eso, porque dicen, bueno, ojos que no ven, corazón que no siente. Yo estoy con él, él está conmigo y lo que haga cuando no estoy, pues no lo voy a saber. Y dos, tres años se la bandean así y ya luego regresa la persona tan cerca y pues ya llevan una relación diferente. Pero pues la verdad, yo sí creo que dominar el cuerpo tanto tiempo está difícil. ¿Cómo que dominar el cuerpo? Pues la calentura te gana, obviamente. O sea, una cosa es que estés enamorada de una persona, pero hablando lengua pelada, sexo es sexo. Y si pasas tanto tiempo lejos de una persona, pues también oye tu cuerpo, pues empieza como que a decir, pues a ver, ¿para cuándo? Yo le diría así. Y el anillo, ¿para cuándo? Yo le diría al bato así, no está bien, no hay pedo, te la dejo quince días. Ya después en quince días, cuéntete, venga, te rompa la madre. O sea, los quince días no hay pedo, hasta le daría dos mil barros, ahí está, como para que, para que pasen por allá. Pues fíjate que hay parejas que lo hacen así, a final de cuentas es como un pase libre durante ese tiempo, ¿no? Pero pues pase libre para los dos. ¿También se necesita mucho valor para hacer algo así? No, cualquier. Y mucho cuidado, ¿verdad? Porque después, por eso. Así, claro, no se valen felices los ocho, pero sin cuidarnos, porque entonces no tan felices. Pues después el nene, oye, no se parece a mí. ¿El nene? ¿Por qué el nene? Uy, el nene es lo de menos, el nene o las verrugas que te van a salir ahí. El champiñón, ¿y esos champiñones? Esos no eran míos. Esos no eran míos, dice. Oye, pero, 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 volviendo al tema este de, de, de las relaciones perfectas, de las relaciones que dices, ay, no mames, yo quiero una así, yo quiero una relación como la de Betty la fea y Don Armando, que Don Armando es una hijueputa. Yo estoy imputado porque, ¿qué mamadas? Esa de que, al final hay gente que en este momento va a decir, no, es que qué bueno que Betty acabó con Don Armando. Mamadas. Don Armando se pasó. ¿Cuántas cosas tuvieron que pasar para que se pueda fijar en Betty? O sea, ¿por qué me estás hablando de una novela? Porque me puta. Ni siquiera sé de qué me estás hablando, tía chino. No, 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 no has visto Betty la fea. O sea, sí, la vi cuando tenía como 10 años. Puta puta fea. Tú sabes que ya la repetiste ahorita, tía chino. Sí, sí, porque, porque duele para la gente que es fan de Betty la fea. Hijo de puta, Don Armando. Eres una señora, chino. Pues es que uno llega a una edad en donde dices, no mames, ya, como que ya empiezas a coleccionar Funkos, yo siempre he dicho que a partir de 15 Funkos para arriba, ya como que vas perdiendo la virginidad automáticamente. Ya te empiezan a gustar el... Por eso. Te vas volviendo virgen de nuevo, ¿no? Ah, sí, bueno, sí, también. Ah, qué. Bueno, te vas perdiendo, vas, te vas volviendo virgen, perdón, coño, perdón, coño. Es que son unas apendejas, apendejas, ¿verdad? Sabemos, 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 chicas. Apendeja. Y bueno, mencionando algunas parejas, ustedes seguramente en este momento se les va a venir a la mente, no sé, alguna pareja así que digas, no mames, yo tengo amigos que chinga. En alguna ocasión, fueron la mejor pareja de la prepa, de la uni, y que después te enteras que puta, los hijueputas, pareja tóxica, que uno le controlaba al otro, que le revisaba el celular, que le partían la madre, que la otra le hacía pancho al chiquito, y dices, no mames, lo que mostraban en la vida real, o sea, olviden de las redes sociales. En la vida real, tú dices, no mames, está culero, y es un tema bastante delicado, que ya, o sea, vamos a meternos no tanto, porque después ahí vienen otros factores que están culeros, ¿verdad? Nunca tuviste el típico amigo, no ubicas a un amigo o amiga tuya de la prepa o de la secundaria que duró 10, 12 años con su novio, y luego terminó, y a los 6 meses ya se había casado con alguien o ya, porque de verdad yo tengo varios amigos que duraron un montón de tiempo con sus parejas, y luego cuando terminaron con sus parejas de toda la vida, al año o a los 6 meses ya andaban con alguien más y boom, así la pareja. Y tú como psicóloga, ¿a qué le dices? Porque yo sí, viste un chingo de amigas que putas duraron, ¿sí? Como dices, 10, 11 años, ¿y qué será? Termina la relación, dos meses, están con un culo, saludos para mis amigas por ahí, tú sabes quién es, y están con un señor culo, con el hombre que siempre se imaginaron, y están felices, o sea, yo creo que el tiempo es una mamada, es lo de menos. O sea, ¿darte tiempo? No, 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 el tiempo de que, ah, como ya llevo 11 años con mi novio, ya lo amo completamente, estoy feliz, ya sí estoy bien, coño, ya no tengo que hacer nada más. Lo que pasa es que yo, bueno, eso ya depende del concepto de amor que cada quien tenga, porque además eso es otra cosa, ya nos vamos a meter a otro tema que es súper largo. El concepto de amor es súper subjetivo, o sea, cada persona tiene un concepto de amor diferente, y yo creo firmemente que el amor va cambiando conforme va pasando el tiempo, o sea, no es el mismo amor que sientes por una persona a los, ni cuando tú tienes 15 años que cuando tienes 20, ni cuando llevas un mes con la persona, y cuando ya llevas dos años, por ejemplo, el amor se tiene que transformar, y en cierto punto a veces también caduca, o sea, puede que sí, y puede que no, y suena culero decirlo. Yo leí, yo leí en internet que tienes que cambiar de pareja cada tres años. Como, como un coche. Ajá. Como un carro nuevo. Como un coche, como una casa que rentas, cada tres años, chingas a su madre, vamos a renovarlo, algo nuevo. Má, ya me, ya me pasé como por, como por seis. O lo renuevas, o le cambias el chico a tu marido. Me pasé por seis años, ¿qué le hago ahora? ¿Cuánto tiempo llevas? Es que sabes una cosa. ¿Cuánto tiempo llevas? Diez años. Diez años. ¿Y cómo lo has soportado, hijo de puta? Sabes que es una cosa. Yo no conozco a tu marido, pero pues. Te voy a decir una cosa, es como los coches, cuando ya te sientes cómoda con el carro, te acomoda el carro, pues dices, pues ¿pa' qué lo cambio? Si estoy cómoda con este, si todavía me funciona el carro, pues ¿pa' qué lo voy a cambiar? Además, luego llega cierto punto de la relación en que dices, chica, empezar de cero con alguien. Empezar otra vez todo el rollo de conocer a alguien. No, ya, ya, más vale, más vale el conocido que experimentar con uno nuevo. Ya, ni pedo, si sigues con eso, hijo de puta. A veces el carro es que tiene su verga grande. Oye, es cierto que puta, tu carro tiene una, tiene una tremenda. Sí, ¿sabes qué? ¿Sabes qué pasa en mi carro? Que se le puede ya perder todo, la suspensión, puede estar, o sea, la carcasa, la parte de afuera, de pronto a veces, pues a veces se ensucia, luego, pero ¿sabes una cosa? La palanca de velocidades no me falla, y entonces yo creo que mientras. No se traba, no se traba. No, no se traba, te está, pero mira. Está suavecita. No, al contrario, siempre está dura, y a mí es donde da seguridad, o sea, si se afloja demasiado la palanca, pues. O sea, tú eres manual, eres manual. Sí, manual, manual. Bueno. Siempre está firme. Entonces, pues ya, sí, pues dices, ya, ¿para qué, para qué cambio de modelo? Mejor me quedo con el que me vas a sentir segura. Está bien. Con el que me da lo que necesito, ¿ves? No, está bien, coño, está bien, está bien, pero tío, a veces necesito salir de tu zona de confort. ¿Qué tal si, no sé, se te antoja un automático? A ver, estaba platicando a los cotorros, perdón, a los chinolovers. A los chinolovers. Le estaba platicando a los chinolovers. Que le pregunté, oye, ¿para ustedes cuáles son sus parejas del medio artístico perfectas? Ajá. Entre ellas, las más populares ahorita, pues está la mamada de, ¿qué? Belinda y Cristian Nodal, que, pues, mucha gente dice, no, pobrecito, Cristian Nodal. Solamente lo están utilizando. El pendejo ya se tatuó. ¿Se tatuó? Entre todo ese hate que les tiran, yo de verdad solo les deseo que por lo menos sean novios mucho tiempo. Porque si no, o sea, ¿sabes cuánto tiempo van a tardar en salir de todas las pendejas que ya hicieron? O sea, ¿te imaginas si esos dos llegan a terminar ahorita? Van a ser un escándalo en redes sociales como por un año. O sea, Cristian Nodal se va a convertir en el meme del meme. O sea, no, no, ojalá que duren mucho, se los deseo, porque, pues, no deseas cosas malas para las personas. Pero no manches, o sea, tatuarte los ojos y el nombre de tu pareja en el meme. Ya me imagino cuando termine Cristian Nodal, que llega con su tatuador. Oye, ¿me puedes reparar estos ojos? ¿Cómo que es que antoja Cristian? No sé, ponlo un poco, chicas madre. Haz lo que tengas que hacer, pero por favor tatúalo. Oye, ¿y eso que dice Beli? No, no sé. Rebelde, acompriénsalo por rebelde. No sé, ponle baby, no sé, por cualquier cosa, coño, Beli, palabras que se parezcan a Beli. Betty, tu cara. Betty, ya está. Entonces, está cabrón, ¿sabes ese güey tan loco? O sea, la fiesta que se hicieron de un mes, imagínate cómo va a ser su boda si se llegan a casar, ¿no? Ah, pero esa mamá, esa es lo que voy, esa pendejada. O sea, yo le he dicho, yo la neta, hoy por hoy, yo los, ojo, ¿eh? Yo entro a las fotos de Nodal y pongo un payaso abajo, no me importa. ¿Qué de? Son unos payasos los dos. Pero es que, por ejemplo, yo, yo estoy en busca de una mujer que juega. Como Beli. No, no, no. No, bueno, como Beli ya, 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 ya le saco a las güeras, ¿verdad? Pero, quiero, quiero una pareja ahorita que yo, yo hable con ella y le diga, oye. Un hombre como Nodal, ¿quieres? Pues, si tiene el dinero Nodal, ¿así? Pues, si tiene el dinero Nodal, pues, sí, ¿verdad? Si es que ahí ni puedes decir que es por dinero, porque la Beli también tiene el dinero. Ah, no, y le sobra. Pero, por ejemplo, yo sí quiero, yo sí quiero y estoy buscando a una chava que obviamente tenga seguidores y que digamos, oye, vamos a llegar a un acuerdo. Tú y yo vamos a ser novios de mentiras. De mentiras para ver qué sale. Está interesante, puedes ganar mucho. Se busca, se busca. El chino, busca influencer que quiere intercambiar. Seguidores, lenguas y fluidos. Pues, sí, claro. Si yo le digo, ¿sabes qué? Pues, en el contrato solamente hay besos. O sea, no tenés besos. Pero si ves que subes de cien mil seguidores, ah, puta, pues, no mames, también no te pases. O sea, dame algo porque ya fingiendo tanto tiempo, ¿qué voy a hacer? Un putazo te va a dar la salida, idiota. O, por ejemplo, Belinda, con su tatuaje del corazoncito. ¿Eso no fue una pendeja? Un corazoncito de que... Un lo relleno, así ya se ve, ya no se ve. Se elimina y no pasó nada. Pero es que Belinda ha marcado a todos, así como ganado. Ahí sí, no, nadie puede decir nada. Mis respetos para Belinda pueden juzgar de todo, pero mira. Es una perra. Se la llevó de calle a todas. Es una perra. Todos sus vatos marcados, como debe ser. Yo me pregunto, ¿a qué debe oler Belinda? ¿A qué se debe sentir a tocarla? Sí. O sea, yo no me la imagino cagando. No, jamás. ¿Cómo te vas a imaginar Belinda cagando? No sé. Seguramente ella ya ni hace popó. Ella encontró un método más sofisticado para eso. No me la imagino pujando. O sea, como si te ocurre. Tú sí que es cerro. No me la imagino sacando al sapo, al sapito. Por ejemplo, otra pareja. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Ahorita recientemente estaba la de... ¿Cómo se llama? Will Smith y la de... Uh, ese fue sonadísimo. Yada. Will y Yada Smith. O sea, ahí fíjate, imagínate, se vino a romper como que toda la ilusión porque durante mucho tiempo todo el mundo decía, igual ya yo quiero un esposo como Will Smith. Will Smith publicaba fotos de ella en su Instagram y yo me orgullo. Y luego que sale a la luz pública que la Yada. Pues... La Yada. Pues que no le fue suficiente con el Will. No, y lo que se andaba comiendo. Puta, un raperito ahí, puta, medio, medio malandroso. Puta, medio loco. No, puta, lo de Will Smith era así como un perro desnutrido. Pero fíjate como, como todo lo que implica redes sociales ya se vuelve algo como, ya te pones a, te cuestionas. Yo me acuerdo que yo lo estaba platicando, obviamente con, 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 con una persona de mucha confianza y le decía, ¿tú no crees que esto sea un show totalmente armado? Me decía, no, o sea, como que está muy heavy para hacer algo armado, ¿no? Si lo armaron, pues qué huevotes para armarlo así. Porque inicialmente él quedó como un tremendo tarolas. Pero ¿cuánto le sirvió? A tarolas, tarolas. Como un tremendo pendejo. ¿A huevos qué quieres decir? Un tarolas. Un, un. Ya, porque pues las niñas buenas no insultan. Ah, mis huevos. Bueno, la cosa es que lo, se lo pendejearon bien feo, pero al final, pues él quedó, al final, él quedó de nuevo como el, ay, yo quiero un esposo como Will, aunque yo no quiero una esposa como Yada, pero yo sí sigo queriendo. No, Yada quedó como el hijueputa, pero las mujeres estaban defendiendo a Yada. Es que ya lo hablaron, ya lo hablaron, en el programa de no sé quién huevos. Ya hablaron de su problema y tanto Will como ella aceptaron que, pues anduvieron con otras personas. Bueno, Yada anduvo con otra persona y, y, y pues nada, en ese tiempo estaban separados. ¿Por qué? Porque mucha gente dice que darse tiempo es putería, pero no, no, no es putería. Darse tiempo significa tiempo de reflexionar y ver si realmente la otra persona merece, pues este, que esté contigo toda tu vida, ¿verdad? No es que vayas a probar otros pollos por allá. No, 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 para nada. Pues tú crees, tú dices, te voy a dar tiempo, es tiempo para pensar. Claro, para sentarte a pensar. Para sentarte. Pero te sientas, te sientas una y otra y otra. A ver, así, ok, ay, ¿será que estoy haciendo bien las cosas? ¿Así te sientas? No, 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 es que. ¡Qué horror! Es que se te mueve mucho eso. Te suponía, ¿eh? Todos ya lo suponíamos, nomás lo acaba de confesar aquí, en confesiones de chido. No, y tanto me moví, puta, me mordí, me duele mi quijada, ¿eh? Me duele mi quijadita. Pero bueno, este, tenemos esa relación también, ya basándonos, obviamente, pegados a las redes sociales, tenemos la relación, puta, que a mucha gente le mamó. Sobre todo a los que son de generación millennial, generación Z, si no me equivoco. La relación de Luisito Comunica y la de la chule, la chuletita. Pues fíjate que esa, todavía me genera mis dudas de cómo llegó a ser tan fantasiosa, porque al inicio, si tú recuerdas al inicio de su relación, Luisito Comunica como que la escondía bastante. O sea, ya llevaban muchos tiempos de novios, muchos tiempos, mucho tiempo de novios, y Luisito Comunica no la sacaba, o sea, no la sacaba a la luz. Pues ella hacía sus cosillas por ahí, separada de él, y de hecho, creo que ella vivió en España mucho tiempo, una cosa así. Sí, porque estaba estudiando su carrera, o sea, de hecho, ellos, yo llegué a seguirlos en ese entonces, porque es que mi novia se va a estudiar a España, y ahí voy a estar entre yendo y viniendo, y mucha gente le preguntaba. Oye, pues qué difícil es tener una novia de una relación a distancia, y aparte de que tú Luisito Comunica estás viajando todo el tiempo. Pero era la relación perfecta. Ese cabrón se iba a cualquier parte del mundo, y ahí estaba la chula ahí grabándolo, que ayudándolo, que la madre. Sí, o sea, te digo que yo, y sí llegó un punto en el que las personas lo idealizaron, pero, porque tuvieron como que una segunda etapa ya cuando ella regresó, en la que ya como que todo era expuesto, o sea, fue lo contrario. Después de mucho tiempo de mostrar poquitos, ya llegaron al punto en el que mostraban todo, o sea, ya vivían juntos, y todo el tiempo grababan historias juntos, y todo el día juntos, y etc. Yo creo que, fíjate, es ahí donde la gente empieza a idealizar algo. Como ya estás compartiendo tu intimidad, tu parte de tu día a día, y etc. Pues entonces ya la gente dice, ay, así son todo el día, ya lo estoy viendo 100% como son. Que no estoy diciendo que no, porque evidentemente puede ser que tu personalidad sea la misma, no la estés ocultando, pero evidentemente no vas a mostrar tus peores momentos con tu pareja, o sea, vas a mostrar los mejores, y muestra de ello, es que después, tómate. Ay, yo sigo diciendo que debe seguir una pareja que muestre realmente cómo son las parejas. Obviamente, pues sí les va a cargar la chingada, porque todo el mundo va a decir, no, es que es un tóxico, déjalo, no, es que ¿por qué te gritas así? Siempre la gente se va a poner a favor de uno, o va a haber un grupo de gente a favor de uno y a favor de otro, y fíjate, lo que sí te puedo decir, que es como que yo antes no lo creía, era de las que pensaban que era como una excusa de la mente, pero sí ahora pienso que ya estamos en una época tan complicada de redes sociales, o sea, en las que las redes sociales implican tanto, que yo sí creo que mientras más muestres de tu relación, más la expones a todo tipo de cosas, o sea, la expones a más gente que te desea cosas bonitas, pero también la expones a más gente que no tiene sentimientos bonitos. Si tú eres una figura pública, obviamente, si tú te apendejas y un día, no sé, te estás ligando un fundillo, no sé, Lucito Comunica está ligando a una persona en un antro y no es la chule, obviamente la gente que sigue a Lucito Comunica o sigue a la chule, inmediatamente sigue que grabando, pero miren cómo Lucito Comunica está engañando a la chule. Sí, claro, te arriesgas a que te expongan, inclusive, aunque no estés haciendo nada malo, o sea. O sea, me estoy pensando con ella, pero no es nada malo, o sea, le estaba chupando el cuello porque, porque, porque tenía algo, tenía, no sé, me dijo que yo le chupara el cuello y pues le metía la mano en su pantalón, pero porque le estaba ayudando, porque le apretaba, pero no es nada malo. Es que está cabrón, está cabrón, yo creo que lo que está cabrón es tener una medida, por ejemplo, para esas personas que ya son famosas en ese nivel, también debe estar cabrón medir hasta qué punto muestras y hasta qué punto, no, por ejemplo, te puedo decir que ahorita de moda, o sea, o que están ahora juntos la pareja de Brian y Grecia, que mucha gente no, o sea, al principio no apostaban a que, apostaban a que ellos no iban a durar ni un mes, y same shit que te estaba diciendo hace rato, tanto tiempo de relación tóxica, entre comillas, con Dacia, que si iban, que si venían, en eso se tardaron unos años, a los seis meses conoce a esta mujer y ahorita ya casados por el civil, por la iglesia. ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama hambre. Qué culero. Se llama hambre. Se llama hambre porque, porque pues, eso es lo que está de moda ahorita, las putas parejas perfectas, todo mundo, mira, por ejemplo, el Whatever con Fernanda Blas, check, en Grecia con The Brian Show, check, Luisito comunica con la nueva, la que fue modelo, que están en África bailando con los africanos, o están en Tanzania, no sé qué más. Ni cuentan. Estén, ¿qué más? Eh, Alex Estrechi y. Eh, Alex Estrechi y ¿quién? Ah, no. Alex Estrechi y Teresuch porque ya fue. Ya fue, pero fuera de mamadas. Cristina de Acosta. Cristina de Acosta y Berto, y ¿qué más? Brianda de Llanara. Ya, también ya terminaron. Porque supuestamente, supuestamente, y ahí está la prueba, te digo, supuestamente cuando Alex Estrechi estuvo con Teresuch, se transformó y se volvió otra persona y conoció el bien. Ya voy a misa y ya dejo de tomar. Y conoció la bondad y conoció. Y mira, nada más se fue Teresuch y toda la bondad se le fue también porque ya regresó. No es por nada, pero Teresuch, yo Teresuch, mira, coño, ya está bien guapa. Ya ves más. Tú sí ibas a misa por Teresuch. Yo, mira, yo por Teresuch y pronto voy a ver a Teresuch y se lo voy a decir en su cara. Teresuch, mira, yo por ti voy a misa y dejo de tomar. Ya de en Yucateco para, no sé, es de Ciudad de México, ¿verdad? Sí, es de Ciudad de México. Pero, pues, pero son relaciones perfectas. La más polémica. No son perfectas, pero la gente las idealiza. La más perfecta, este, Kimberly Loaiza y Juan de Dios Panocha. No manches, o sea, pero eso es ya, o sea, eso es de verdad, ahí es donde ya te empiezas a cuestionar si es algo real o algo falso. Yo no puedo creer que estos sigan en ese circo. A ver, por ejemplo, si viene un productor así importantísimo, y eso va para la gente que nos escucha también. Llega un productor y dice, oye, te traje este fundillo o, si ya tienes a tu marido, necesito que sean la pareja perfecta. Y después se peleen, y después inventen un chingo de chismes, y después regresen. Pero les va a funcionar, o sea, les va a traer followers, les va a traer, este, en campañas para los dos. Fíjate que no creo que se pueda. Tú, tú te arriesgarías. No, 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 para nada. No te arriesgarías. Fíjate que no, no creo que pueda. Estamos en pandemia, eh, estamos en pandemia. ¿Estás segura? No, es que como, a ese grado, fíjate, tampoco creo que sea real lo que me estás diciendo, a menos que sea un programa así súper fake de esos de la televisión, de los de citas o algo. Pero, tanto así como que, algo, algo como lo que vemos en redes sociales, que sea algo totalmente fingido, no lo creo. Yo lo que sí creo que puede llegar a pasar, es que una pareja, que ya es pareja, lleguen y les digan, oye, pues vamos a subir el punch de los dos y les ofrecemos una lana. Y armen ahí un escándalo, como ustedes quieran. Aunque al final, pues ustedes sigan bien, pero pues armen un escándalo. Y ahí... Eso deberías de hacer. Sería tentador, o sea, si te ofrecen una lana, ustedes van a estar bien, nomás ármense un pedo ahí para, pues para jalar escándalo. No te tienta. ¿Qué pedo? Que de pronto te digan, oye, madre, arma un pedo con tu esposa actual. Hay aquí, bajita armado, doscientos mil pesos. Como qué, qué primer, pero es que necesito que me digas el pedo. Ay, qué fácil. Ahorita, pero qué armarías, o sea, qué pedo armarías por doscientos mil barras. Lo encontré cogiendo con el chino en mi casa. O sea, súper fácil, güey. O sea, sería lo más creíble del mundo. Ya todo el mundo lo piensa, de todos modos. Todos dirían, lo sabía, lo sabía, sabía que así iba a acabar eso. ¿Tú crees que la mayoría de las personas dirían, no mames, yo sabía que Oscar... Yo sabía que se andaba clavando al chino. Sí, sí, sí. Lo dirían a ti o a Bobby o a alguno, pero lo dirían. Sí, Bobby o a Leo. O a Leo. A Bobby o a Leo. O sea, a ti, al editor, al todo, a todos. O sea, no, no creo. A todos, ¿no? A todos. A todos, es que digo una todes, no todos. Pero entonces, ese sería como que el chisme de doscientos mil barros. ¿Tú cómo crees que reacciona la gente así? Que no mames, Mari, déjalo. Déjalo, por favor. Sí creo, creo que todos se pondrían a mi favor. Y dirían, ya lo sabía, sabía que sabía. Lo sabía. Estas fans publicando, no, Mari, tú eres grande, no te mereces a un hombre como él, déjalo. ¿Cómo pudiste? Le dirían a Oscar. Sí, claro. Con el chino, ¿cómo pudiste? Pero hay unos detalles de él. ¡Ah! ¡Qué aburrido eres! Es que aquí tenemos a su esposo, aquí está Oscar. Un millón de pesos. ¿Un millón de pesos? Pon el micrófono para que se escuche a Oscar. Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. Ven acá, güey, ven acá. Un millón de pesos, ¿no los aceptarías para que nos peleemos? Es que, pues, obviamente, ya como bragueritas fans, ya es internacional, tiene que venir su manager. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Ricarda, Ricarda, porque ya sabes, estoy Ricarda. Chuponcito, ya he dicho, chuponcito, chuponcito. Dale, por 200 mil, ¿lo aceptarías o no? Ah, ¿200 mil? No, lo que pasa es que, pues, a mí no me conviene. Pega, pega tu boca. No es necesario pegarlo tanto. Ahí está, ahí está. No te conviene el quemón, ¿no? No me conviene el chisme que está armando ella. ¿Por qué necesariamente, tío? ¿Por qué contigo, güey? No mames. Porque ya todo lo... Voy a quemar mi imagen contigo. No, espérate, güey. Pues es lo que la gente está... Pues porque sería lo más creíble. Sí, así, ¿encuentran a Oslan con Brianna de Llanar? Ah, ah, vemos, vemos, claro. Me pondrían abajo, seguro están mintiendo y lo encontraron con un hombre, así. Claro, oye, no solo el dinero, tengo que salir beneficiado de cierta manera. ¿Voy a quedar como un hombre infiel ante toda la sociedad? Por lo menos que valga la pena. Claro, claro. Y a mí no me va a dar nada. Bueno, con Leo, bueno, con Leo. O con Sherlyn. Es el verdadero papá del hijo de Sherlyn. Imagínate, o sea, imagínate este... Ese vato, o sea, imagínatelo. Él se está pensando que la gente se va a tragar, que él es el papá del hijo de Sherlyn. ¿Qué onda? O sea, hay que ser realistas. Nos van a dar 200 mil pesos por inventar un chisme realista. Un chisme realista. Pues ya tengo cuatro. Sí, pero no con Sherlyn. Ya para concluir, porque ya vi que ya se está emputando Maritere. Quizás tú no lo estás viendo, pero está así, ya está roja, ya está emputada, está sacando espuma por la boca. Y esto va para, en general, esta pregunta va como para igual para la gente, para las mujeres, este, para que vayan pensando, para que, para que sea una, ¿cómo se dice en psicología? Introspección, ¿cómo? Introspectiva, sería. Introspectiva, a huevo, para que se analicen por dentro. Ahí te va la pregunta, la confesión más grande. ¿Cómo es Maritere con su pareja actualmente? ¿Cómo era? ¿Y qué tipo de novia eres? Pues de novia sí fui novia tóxica, muy tóxica, o sea, yo sí era de esas. ¿Tóxica a nivel qué? Pero fíjate, ya, si hablas de analizándolos psicológicamente, yo creo que no es de novia, yo era tóxica. O sea, porque no era novia tóxica, era novia tóxica, amiga tóxica, o sea, de esas que celosas, que se ponían celosas de sus amigas, de sus amigos, de su novio. Pero luego, entonces, ya al tener una pareja más formal, sí se vuelve una complicación bien gacha, porque yo era de las que revisan, así, casi hasta los calzones. No importa que no encontrara nada, yo seguía revisando. Oye, pero algún día encontraste algo. No, nunca encontré nada. Bueno, una foto de Sherlyn y de Dulce María, nada más. Varias, varias. Varias, ¿no? Pero... Y de Maite Perrón. Y de Maite Perrón. No mames, Maite Perrón, y Dios mío. Y cuando lo reclamé, me decían, me decían, pero son artistas, ¿qué tienen? Y ya, ya, peitos que no ganan. Ese ya sería otro tema para otro podcast, ¿verdad? Pero... Pero no, o sea, te digo, aunque no encontrara nada, yo seguía busque y busque y busque. Y ahí sí es donde te puedo decir que ya no puedes culpar a la otra persona de lo que haces tú. O sea, porque solamente la otra persona también se da cuenta y empieza a poner sus trampitas. Rampitas, ¿puede ser, no? Así como que esta culera, ¿por qué me revisa todo? Y no hablo específicamente de mi pareja actual. Me ha pasado, o sea, me pasó. O sea, de que cuando la persona se da cuenta que estás ahí, o sea, dice, ah, o sea, esta no se cansa de buscar todavía. Entonces, lo hacen más a propósito de dejarte con la duda. Como para decir, ¿por qué me andas revisando? O sea, si ya viste que no hay nada, ¿para qué me revisas? O sea, hacen cosas que parecen malas, nada, para joderte. Por ejemplo, llega un mensaje de noticias y se guardan para leerlo. Exacto. Y te acercas y ¿quién te va a dar un mensaje de noticias? Exacto. Nada más para que te embutes. Exacto, pero ya te hicieron ahí el dudar, cositas. O por ejemplo, tengo una amiga que hace súper poquito me dijo, yo sé que me revisan el celular. Es más, le pongo trampas a mi marido y en todas cae. Siempre sé que me revisa el celular. ¿Qué trampas le pone? Pues no sé qué trampas le pondrá en su celular. Seguramente deja su celular con cierta aplicación abierta o algo así. Y cuando lo vuelve a abrir, ya no está en la misma app. Cositas así que, ah, hashtag, hashtag mujeres. Lo siento si las estoy revelando. Le deja pegamento, le deja pegamento para ratón al celular. Así, ay, mi amor, ayúdame, ayúdame. Pero digo, o sea, ya, hay niveles. Y yo creo que también depende de la pareja con la que te topes, depende de cómo, o sea, de cómo culmina eso. Porque, por ejemplo, hay parejas que nunca van a aguantar una relación así y van a decir, ah, no, yo de aquí ya me voy, ¿no? Y pues así termina la historia. Pero también si te topas con una pareja, que yo creo que ahí está el detalle, que como que te vuelva fuerte en tus debilidades de alguna manera, pues esa situación sale. O sea, tú llega el punto en el que analizas que eres tú y dices, algo tengo que hacer, porque aquí, aquí, o sea, aquí o algo redirecciona o las cosas no van a acabar bien. O sea, aquí estamos con una, una, una tóxica, puta profesional. Una tóxica rehabilitada, porque yo creo que no se quita lo tóxica y lo desconfiada tampoco. Pero sí lo controlas. O sea, definitivamente sí aprendes a dominarlo, a controlarlo. No creo que sea algo como la gripa, así, que se quite, ¿no? Porque tampoco puedes decir, ay, yo era celosa y ya no soy. Ay, 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 what? No lo creo, nena. Era borracho, pues ya no. Ya cambié, ya cambié. Era posesiva, pero ya no lo soy. O sea, aprendes a controlarte, aprendes a poner las cosas en su lugar y sobre todo, yo siempre lo he dicho, a pelear las batallas que valgan la pena. Y a no desgastarte con las que no valgan la pena. O sea, pero mira, mira, las que a veces no valen la pena, son las, mira, son las primeras. Son las que dices, ay, tú estás fea, chiquita, tú te crees que le vas a pelar. O sea, no estoy hablando de mujeres. Yo estoy hablando de elegir las cosas, las, por ejemplo, yo te puedo decir que soy una tóxica rehabilitada, pero cuando veo un motivo por el cual puedo dejar ir mi toxicidad, correr como hilo de media, digo, de aquí soy. Pero, pero ya las elijo. O sea, antes era por todo, ¿no? O sea, no estoy hablando solo de celos, sino una tóxica es desconfiada, es posesiva, es celosa, es controladora. O sea, y ahora ya puedes elegir en qué momento y por qué. Hijo de su puta, ya es una tóxica a nivel profesional, con doctorado, maestría, ya está, ya, ya está. Sería falso decir que se quita lo tóxico. O sea, yo creo que todas las características de personalidad las puedes controlar y las puedes dominar. Y sobre todo, en favor de una relación que sabes que vale la pena. Claro. Pero, pues eso no quiere decir que se te vaya a quitar. O sea, no, lo vas a controlar. Pero en ciertos momentos se te va a ir por ahí una. Pues que mientras no se nos vaya a todos, ¿verdad? Todo va bien, todo va perfecto. Ay, yo dije que se te vaya. Ya que se te vaya ahí, que ya, ya sabemos que tu marido, pues. Así se cura todo, así se cura todo. No, ya sí, ya ahí, la cagas, vamos a cochar un rato, así se resuelven las cosas, ¿no? Eso se ha habido mundialmente. Huevo, coña, huevo. Pero bueno, ya tocaremos ese tema en otro podcast. Por el momento, muchísimas gracias, Maritere, por aceptar la invitación. De verdad, es un honor tenerte aquí en el segundo capítulo, segundo episodio de Confesiones con el Chino. Así que ya lo saben, si realmente quieren volver a ver a Maritere conmigo, nada más, pues, dejen sus mejores comentarios, sus mejores, pues, confesiones de cómo eran sus relaciones. Y, pues, otra vez grabamos otra vez, pues, contando lo que ustedes nos manden, ¿verdad? Tengo una gran petición antes de irme. Claro que tienen que dejar sus comentarios. Claro que tengo que volver a este podcast porque se llama Confesiones del Chino y el único que no confesó nada fue el chino. Por lo tanto, necesitamos un programa que realmente sea Confesiones del Chino. Pero sabes que en el segundo programa voy a poner una botella de mezcal y una botella de vodka de tamarindo. Y vas a invitar a alguien más porque yo no tomo. ¡Hasta! Así es, coño. El mezcal hace que se abra tu neurona y tu lengua se suelte. Y no solo tu neurona se abre, todo lo demás se abre también. Bueno, amigos, pues, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente podcast de Confesiones con el Chino. Ya saben, pueden seguirme en mis redes sociales como el Chino Fernández o en la otra cuenta alterna que es Soy John Fernández y a Maritere Braga la siguen como Maritere Braga en todas las redes sociales, ¿no? Yes, arroba Maritere Braga en todos lados. ¡Ya está! Pues bueno, ¡nos vemos! ¡Cuídense! ¡Chao!